Amigos Steelers Están chidos pero no se pueden sostener Ve como los sostenemos ¿Ahorita o si? 10 minutos Este güey es el bueno Que bonzada ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¡Cóntame! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Es bloqueo eso! ¡Es bloqueo eso! ¡Se da el nuevo propósito! ¡Eso es lo nuestro! ¡Gracias! ¡Fuera nuestra! ¡Sí! ¡Sí, gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Te doy este bloqueo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se quedan pichados! ¡Se quedan pichados! ¡Están buscando el bloqueo! Aunque el hombre se quede parado, el corredor busca el bloqueo, se le marca el correo. ¿Pero me está coillas? ¿Este fueo? ¡Ya, ya, ya! ¡Defensa! ¡L peuple! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pongo visto! ¡Defensa, adelante! Segunda... ¡Corta! ¡A ver sí! ¡Corta! ¡Corta! ¡Corta aquí! Tercera.